Aunque han pasado más de dos años de que la pandemia por COVID-19 comenzó a impactar al mundo, todavía existe una lista de dudas que no se responden. Y falta todavía tiempo para dar claridad sobre lo que está pasando y está por venir, considera el infectólogo y director de la División de Disciplinas Clínicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Con qué frecuencia deberá vacunarse la población contra COVID en el futuro? ¿Qué probabilidad existe de que surjan nuevas variantes de preocupación? Creo que este hecho puede darse en cualquier momento. Se trata de un virus RNA de alta replicación y la alta replicación de estos patógenos genera altos riesgos de mutaciones que puedan llevar al surgimiento de nuevas variantes. Otras preguntas que todavía están en el aire y no se han podido responder es saber si será necesario crear vacunas y pruebas para cada variante del SARS-CoV-2, así como los retos del COVID prolongado, tanto su estudio como su tratamiento y seguimiento. Este análisis se presentó en el Módulo de Infectología y Epidemiología del Congreso Internacional Avances en Medicina, organizado por los Hospitales Civiles de Guadalajara. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca.